Es la imagen del nuevo iceberg más grande del mundo. Cuenta con 4.320 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la de la isla española de Mallorca. La gran masa de hielo, bautizada con el nombre de A-76 y que se encuentra flotando en el mar de Wedel, se desprendió de la plataforma RUN al noroeste de la Antártida. El iceberg, con unas medidas de 170 kilómetros de largo y 25 de ancho, fue detectado por la misión Copernicus Sentinel-1. Gracias por ver el video.